Acompáñame, acompáñame en la cuesta, en la herida abierta, en la incertidumbre, en la frustración, en el llanto, en el camino de piedra y asfalto caliente. Ya para el festejo están aquello, los demás caras y apellidos. Acompáñame en el escenario lleno de butacas vacías, en las giras canceladas, cuando ya no sé qué hacer, cuando creo que todo está perdido. Acompáñame, pues tu mano ya no es solo una fraña de cinco dedos y cuatro venas transitando. Tu mano es mi esperanza, es luz, es el eco de las callas, es historia, es futuro, es mi fuerza y es la justa certeza de que nosotros somos invencibles. Muy a la tarde la voz cantando de trivillo, que me acompañe en tus pasos y agrande la ola. Y que cada frase penetre mejor que un martillo, si llevamos el eco de un huevo en una cacerola. Y que mi canto encuentre posada en tu oído, que te sacuda y despierte de ese sillón, que vuelvas y te conecte a lo que habías perdido. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Y acompáñame a bailar con quien le falte vos. Me desperté en uno, nueve, ocho, uno, ni rica, ni pobre, ni gringa, ni nada. De aquellos miedos no queda ninguno, pero sigue intacto lo que me importaba. Hoy me dedico a coser cicatrices, dime todas las marchas que pueda. Prefiero ir esparciendo raíces que andar viviendo en espera. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Acompáñame a bailar con quien se pare al frente. Acompáñame a cantar por quien le falte vos.